Bienvenidos, segundo programa de Nada Que Ver Televisión. Seguimos trabajando, seguimos preparando para brindarles lo mejor. Señores, la base de todo esto ustedes saben, es la solidaridad. Los invitamos a compartir este programa durante una hora con informes, notas, entrevistas y atentos, porque siempre hay un toque solidario para poder acompañarnos. Y ya sabés, nos querés escuchar también, lo podés hacer a través de la radio Natagalá 94.7, de lunes a viernes de 21 a 22 horas. Por supuesto, esta parte que nos toca hacer ahora es la televisión. Y la televisión es a través de Canal 2 de Cablevisión, los días viernes a las 10 de la mañana y los días miércoles a las 12 del mediodía. Conducción, Javier Moniz. Nancy Cardoso. Esto es Nada Que Ver Televisión. Nada Que Ver. Comenzamos con el desarrollo del programa de la fecha. Estuvimos en Casa de la Memoria, allí se llevó a cabo una charla-debate con respecto a un tema bastante preocupante. Tiene que ver con la violencia de género y en este caso su tratamiento en los medios. Estuvimos con Diego Bogarín, quien nos habló del tema. Nada Que Ver. Diego Bogarín de la Defensoría del Público. Se está tratando la temática de la cobertura periodística en caso de violencia de género hacia las mujeres. Bogarín, ¿cómo se está llevando adelante esta actividad? ¿De qué se trata? Bueno, un poco el perfil de lo que se está mostrando hoy. Bueno, es una jornada en la que la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación viene a escuchar a las organizaciones sociales del NEA. Generamos esta mesa de trabajo para que sean las mismas militantes territoriales de la temática de género y de diversidad sexual, quienes hagan sus aportes y recomendaciones para que luego la Defensoría genere un material que sirva para enriquecer las prácticas periodísticas en lo cotidiano. Que sea un espacio de consulta, una herramienta para que quienes trabajamos en medios de comunicación podamos acceder a conceptos, a recomendaciones, a todas esas sugerencias que pueden surgir de las mismas organizaciones que día tras día vienen acompañando situaciones de violencia contra las mujeres y discriminación por la diversidad sexual. Así que la idea es generar un intercambio, generar un diálogo entre el Estado Nacional que es a través de la Defensoría del Público que viene a convocar y las organizaciones sociales que hoy acudieron a esta instancia de trabajo que junta los aportes de las cuatro provincias del NEA. ¿Cómo surge la necesidad de desarrollar este tipo de actividades? Bueno, el año pasado se realizaron audiencias públicas como todos los años en diferentes regiones del país. La del NEA se hizo en resistencia justamente y a nivel nacional una de las principales referencias o ejes de trabajo tenía que ver con solicitar que se realicen abordajes menos discriminadores, menos violentos de las temáticas que este año estamos trabajando como ejes principales. Por lo tanto se vienen realizando talleres de sensibilización con trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación y por otro lado espacios de diálogo con la ciudadanía para que puedan también empezar a sensibilizarse y a usar la herramienta de la Defensoría para presentar las inquietudes, los reclamos, los aportes que crean convenientes. Y como parte de ese proceso, así como damos nosotros talleres de sensibilización y de capacitación, también este es un espacio en el que las mismas organizaciones nos dicen ahora en estas mesas bueno, necesitamos que se refuerce esto, necesitamos que se revea lo otro, nos interesa que de alguna manera los medios empiecen a resolver estas situaciones puntuales, digamos, eso es lo que vinimos a escuchar y es lo que nos interesa llevarnos como experiencia, como síntesis después de la jornada de hoy. ¿Cómo se van a conocer los resultados de este trabajo, de este esfuerzo que están haciendo ustedes? Bueno, luego de que se realicen en las seis regiones del país estas mesas de trabajo, a final de año la Defensoría como cierre del año de lucha por la erradicación de violencia mediática contra las mujeres y la discriminación por diversidad sexual, como cierre del año se pretende elaborar este manual que comentaba y hacerlo llegar a los medios para que cuenten con esta herramienta y con la síntesis de todos los aportes que surjan a lo largo y ancho del país. La invitación ha sido extendida hacia todas las organizaciones sociales. Hemos tratado de llegar a todas, con la mayor amplitud posible, tenemos organizaciones territoriales de misiones, Chaco, Formosa, Corrientes, por suerte hemos tenido ahora una devolución muy interesante, así que esperamos que sea enriquecedora la jornada. Cuando estoy pensando en ti, se despide la alegría... Todos Més del Niño, fuimos terminando las actividades del Més del Niño en diferentes sectores de la Ciudad Resistencia. En esta oportunidad nos acercamos al Centro Comunitario de las 244 Viviendas. Nancy Cardoso estuvo en el lugar. Més de los Niños, agosto, estamos aquí en el Centro Comunitario de las 244 Viviendas. Aquí se está llevando a cabo la fiesta para ellos. Estamos con quien es el responsable de esta institución, el señor Valentín Benítez, a quien le vamos a preguntar de qué se trata toda esta fiesta. ¿Cómo le va, Valentín? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar acá con nosotros. Y, bueno, esta es la fiesta de los niños, ¿no es cierto? Una fiesta hecha por los vecinos, una fiesta hecha por la mayoría, gente de acá del barrio, gente por el personal de esta institución, ¿no es cierto? Y damos gracias por la participación de Villa Don André, de otro barrio que están presentes aquí. Vienen a ser personas que solidariamente se acercaron. En este lugar hubo instituciones que colaboraron, hubo personas comunes que dieron para que esto sea posible. Y eso hay que valorar muchísimo porque acá, por ahí muchas veces nosotros recurrimos a lo político, a la política, ¿no es cierto? Y no encontramos respuesta. Pero esto sí se ve, que sí se puede, agrupándonos nosotros mismos y nosotros mismos podemos hacer nuestras propias fiestas. ¿Actividades que se van a desarrollar en esta fiesta en la jornada de hoy? Bueno, se está haciendo actividades recreativas, ¿no es cierto? En este, están haciendo volei, fútbol, también están haciendo fuego de cremes, ¿no es cierto? Haciendo para entretener a los chicos y va a haber baile árabe, que son chicos que bailan acá en el centro comunitario y también hubo corte de pelo, todas esas cosas para los chicos. ¿Actividades que lleva adelante el centro comunitario durante la semana? Y son muchísimos, viene a ser, estamos demasiado, peluquería, corte y confección, tenemos pinturas sobre telas, tenemos, ¿cómo es?, baile árabe, tenemos también gimnasia, arovis, tenemos un PIM de la mamá embarazada y bueno, y otro tanto actividad demás. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y gracias por venir. Nada que ver junto a la juventud. Estuvimos en el Domo de Centenario en el marco de la estudiantil 2014 que se viene realizando. Allí fuimos con los jóvenes en este desafío del conocimiento. Vemos la nota. Estamos en el Domo de Centenario en esta oportunidad, esto tiene que estar relacionado con la estudiantina. Acá los chicos dicen qué quieren, qué saben, qué no saben, bueno, todo a través de un concurso, una suerte de rueda. ¿Recuerdan lo que es el preguntado? Que uno permanentemente lo está jugando a través de las redes sociales, a través de los propios celulares, con las aplicaciones nuevas que han llegado. Bueno, es lo mismo, pero lo hacen estudiantes. Se preparan para lo que va a ser la estudiantina. Es parte de la estudiantina del año 2014 que se va a celebrar este 21 de septiembre, día de la primavera. ¿Alguna pregunta extraña que te haya...? Todavía no nos toca, por eso. ¿Eh? Todavía no nos toca. ¿No nos toca todavía? No. ¿Estás preparado para responder? No, yo no compito, son ellos. ¿Vos no competís? No. ¿No competís porque no sabés o porque no te llamaron para competir? No, porque no me llamaron nada. No te llamaron nada. No quiero nada, por eso. ¿Y por qué no te llamaron? No, no quiero competir. ¿No querés competir? No. ¿Estás rebelde? Sí, un poco. Escuché una pregunta por allá recién que me pareció algo extraña pero que está buena. ¿King Kong era un gorila, un chimpancé? ¿Qué tipo de mono era? Un gorila. ¿Un gorila? ¿King Kong era un gorila, Meister? Efectivamente. Bien, ganaste, gracias. ¿Cuál es qué? Es 29, Viraldés. Bien, gracias. ¿Cuándo vos ya participaste el año pasado? Sí, había participado, la verdad, muy bueno. ¿Cómo quedaron? Y muy, eh, habíamos perdido, pero ahora venimos por la revancha. ¿Vienen por la revancha? Sí. O sea, que los que están acá son los que saben. Ah, vale, sí. Vamos a ganar, tenemos fe. ¿Van a ganar? Sí, la verdad, todo muy lindo esto porque nos hace unir a todos los compañeros, toda la juventud. La verdad, me parece muy bueno esto. Esto puede ser como una especie de mundial. ¿Ustedes llegarían junto con Alemania? La copa, la copa, la escuela. Joder, la C93 pilota hoy, hacemos, es fiesta, carnaval hoy, el C93. Estamos muy alentando a los compañeros. Bueno, las preguntas que están haciendo, ¿son difíciles? Y para nosotros no. Para nosotros no. Habíamos repasado un poco ya de esto, ya se damos idea. Aparte, jugábamos al preguntado también. Escuchá esta pregunta a ver si la saben. ¿Qué país domina el territorio del Tíbet? Uy, paso, es decir. Ese sí, paso. ¿Qué país domina el territorio del Tíbet? Preguntaron, ¿vos sabés? No, esto es la última ronda. ¿Qué país? China. ¿China domina el Tíbet? Sí. ¿Qué país domina el territorio del Tíbet? China, porque tienen todos los chinos. Según el dicho popular, cada carancho en su... Rancho. Así, el desafío del conocimiento, venir a compartir esto con los chicos, que la verdad es una alegría enorme y recordar también las épocas de estudiantes. Me parece que la estudiantina 2014 en Resistencia está viviendo a todo color, a toda alegría. Hemos compartido con los chicos diferentes actividades que tenían que ver no solamente con la elección de la remera de promoción, el estandarte, sino también actividades referidas al arte, han hecho escultura, ha habido un concurso de escultura extraordinario. Tuvimos también actividades deportivas y recreativas y bueno, hoy aquí en el Domo del Centenario, compartiendo esto, el desafío del conocimiento, donde se los ve a los chicos participar con mucho entusiasmo, se los ve a algunos de los profesores acompañándolos y me parece que eso está bueno. En esta oportunidad teníamos recién a un amigo por acá. Vamos a acercarnos un cachito porque vamos a pedirle que nos baile una canción. Él es un gran bailarín, un gran bailarín, personaje si los hay y bueno, personaje de la Ciudad de Resistencia que se está instalando despacito. Lo vamos a ayudar a instalarse. Bueno, a ver, ¿te vas a cantar algo y te vas a bailar algo? Dale. Bueno, me presento para toda la gente acá de Canal 2 y para toda la gente que está acá hoy los chicos, el tema de los Conti. Cuando llegan las horas de la tarde y que me encuentro tan solo y muy lejos de ti. Me provocan nostalgia en los guayabalos ya que yo estaba en la ley donde tengo. ¡Muera, muera, muera! Los recuerdos son de aquellos paisajes que no se desvindan los... Que me sigan apoyando siempre. Soy de la calle. Porque tú sabes que somos de calle. Hay días en el corazón. Los amigos de Fierros Viejos estuvieron dando una vuelta por la Ciudad de Resistencia. Nosotros fuimos con ellos. Bueno, Marcelo Buñano, que estamos viendo un auto muy antiguo, bastante antiguo. ¿De qué se trata? ¿Qué marca es? ¿Qué modelo es? Bueno, buenas tardes para todos. Es un Ford T del año 1910, que yo lo tengo ya hace muchos años, así en el mismo estado como lo ves. En la Argentina es uno de los autos más viejos que hay. Ha participado en muchos eventos, por ejemplo, últimamente participó en el Bicentenario de la República Argentina y se subió nuestra señora Presidenta en ese evento. Bueno, es un auto muy particular porque no es un auto como cualquier otro que tiene hembraje, caja de cambio, freno. Por empezar, este auto no tiene frenos. Ah, qué problema. Exactamente. Qué problema. Se maneja con palanquitas en el volante y palanquitas en los pies. No tiene caja de cambio. O sea, es largo de explicártelo, pero más o menos te doy una síntesis así de que el auto no es fácil de manejar. Y bueno, yo poseo acá un museo en el Chaco, en Colonia Benítez, con todos autos de esta índole, así como esta. Así que están todos invitados para cuando quieran ir a visitar. ¿A dónde se puede visitar? ¿A dónde se encuentra el museo puntualmente? El museo está en Colonia Benítez. Del acceso a Colonia Benítez de la Ruta 11 entrando está a 300 metros a mano izquierda. Es fácil de verlo porque afuera del museo hay máquinas agrícolas, carros, volantas que están fuera del museo. O sea que es fácil. Este vehículo, ¿cómo llega al museo? ¿Cómo llega a la provincia del Chaco? Este auto yo lo vengo siguiendo hace más o menos 25 años. Y hace aproximadamente unos 9 o 10 años, el ex dueño decide vendérmelo por un problema que tuvo. Y en un encuentro de autos en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, nos encontramos, me dice Marcelo, vendo el porté. Listo. Se arregló esa misma noche, enganchó su trailer, me lo trajo y acá está. Y no se mueve de acá. Bueno, ¿combustible? Nafta. Era Kerosene en su época, pero hoy se está usando nafta. Como ustedes pueden ver, los faros, Alejandro, los faros son a Kerosene, estos faros. Y estos faros que están acá son a carburo. O sea que la electricidad acá no hay. No existe. El carburo se maneja de acá, de este tacho que está acá, que hace la combustión para poder prender a las luces de adelante. Después las luces de posición son a Kerosene, como la de atrás, que es a Kerosene, que lleva una sola luz. Bien. ¿Para transitar en la ciudad de Resistencia no sirve, digamos, en este tránsito que tenemos acá? No, yo ando con mucho cuidado. Yo lo manejo por todos lados, pero ando con mucho cuidado. Ando con mucho cuidado. ¿Cómo se cuida este tipo de vehículos? ¿Qué cuidado se le da? ¿Se lo lustra? ¿Se lo pinta cada tanto? Se lo lustra, se lo tiene, se lo mima. Bueno, yo ahora hace una semana empecé a lustrar los bronces, que estuve varias horas lustrando los bronches porque no es fácil. Y bueno, en realidad el auto está permanentemente así. Lástima que no tengo acá fotos para mostrarte del museo, pero algún día si quieren ir, los visitan y van a ver. Todos los autos están sobre cuatro tacos y están en este estado. Y están todos así, sin polvillo, sin tierra, sin nada. Ahora, ¿se pincha una rueda? ¿Se consigue todo lo que se necesita para reparar esto? Y yo tengo todo, pero no es fácil. ¿Cuesta conseguirlo? Cuesta conseguirlo. Estas ruedas son rodadas 21, se consiguen en Estados Unidos. ¿Sí? Así que para mantenerlo también tiene su costo, su valor. Sí, sí, bueno, pero viste, eso es el hobby nuestro y es un hobby que lo llevamos en la sangre y que no es costo para nosotros. O sea, tenemos repuesto de todo. Marcelo, ¿en qué horario se puede visitar el museo? El horario puede ser a la mañana, en cualquier horario de la mañana, de 8 a 12 y de 17 a 20 horas. Muchísimas gracias por estar, por mostrarnos esta reliquia. Por favor, saludo a todos los aquiles. Bueno, entonces, Marcelo es el titular del museo que contiene estas maravillas. Nosotros estamos viendo un Forte, entonces, es el vehículo que nos mostraba recién Marcelo. Hay que bancar semejante vehículo. Vamos a seguir entonces recorriendo lo que es esta muestra de autos antiguos, en lo que va a ser, lo que es en realidad, este recorrido que van a hacer por la Ciudad Resistencia en el marco de la fiesta de las colectividades. Estimados amigos, soy el doctor Edgardo Pablo Gleice, director regional de la Universidad de México. para Chaco y Formosa de Legalnea. En esta oportunidad los invitamos a que concurran al estudio para dejarnos sus problemas en nuestras manos. Legalnea. Servicios Jurídicos. En Resistencia, Corrientes 1034. Teléfonos 3624 95 9000 y 44 48 628. Librería la 8 de marzo. Librería, editorial, eventos culturales. Un espacio creado para resaltar la diversidad, la pluralidad y la libre expresión. Su ciclo de charlas testimoniales reúne figuras de destacada trayectoria social, política y cultural. Librería la 8 de marzo. Avenida Sarmiento 232 en la Ciudad de Resistencia. Cooperativa de Motomandados. Matrícula 38.812. Servicio de cadetería en moto. Para contratar este servicio, 44 50 288. Resistencia Chaco. Vos podés caminar distinto y encontrar tu propia dirección. Ganá calidad de vida. Aumentá tus ingresos. Cambiá de aire. Sentí Biogreen. Incorporate como distribuidor a la empresa de venta directa por catálogo más prestigiosa del país. Para contacto, llama al 362 475 8079. Te asesoramos y venís a trabajar ya. Biogreen. Venta directa por catálogo. Bueno, continuamos con Nancy Carlos. Estuvimos en el cierre de la cuarta feria del libro jurídico en la Casa de Culturas. Allí estuvimos con quien es el presidente del Colegio de Abogados, Miguel Agranda. Compartimos la nota. Casa de Culturas, cuarta feria del libro jurídico. Aquí también celebrando el Día del Abogado. Estamos con quien es el presidente del Colegio de Abogados, el doctor Miguel Aranda. Y acá cerrando la cuarta feria del libro, que fue un éxito hasta esta altura, podemos decir, porque ha concluido. Estamos a punto de entregar las medallas a quienes han cumplido 25 años en el ejercicio de la profesión, hoy en el Día del Abogado. Así que, bueno, estamos muy satisfechos. ¿Cómo vive en la actualidad el abogado? ¿Qué han cambiado? ¿Han cambiado algunas leyes? ¿Cómo se maneja hoy en día? Estamos en constante cambio. Sí, seguramente los cambios son muchos. Ahora se está anunciando el digesto jurídico que, bueno, reduce de 25.000, 26.000 leyes a 3.000 normas. Así que, bueno, eso se está anunciando. En septiembre va a haber novedades al respecto y estaría en vigencia a fin de año. Cambia todo. Respecto de eso, cambia todo. Cambia hasta normas muy utilizadas por nosotros. Van a cambiar, por lo menos, de denominación. ¿La repercusión que ha tenido esta feria en este año? Bueno, yo creo que ha tenido una muy buena repercusión. En realidad, esta es muy pronto para saber cómo repercute esto en el ambiente, en la sociedad. Nos vamos a enterar a partir del lunes, cuando empecemos a circular por los tribunales. Bien, nosotros vemos que para nosotros es un éxito en este momento, digamos. Día del abogado. ¿Una experiencia que haya tenido usted en su carrera que le haya marcada? No podría decirte una experiencia concreta, pero, bueno, sí puedo decir que el Día del Abogado se festeja el 29 de agosto por conmemorarse en este día, el natalicio de Juan Bautista Alberdi, que, bueno, podemos decir que es uno de los padres de nuestra Constitución Nacional. ¿Un mensaje para los abogados colegas en este día? El mensaje desde el Colegio de Abogados de Resistencia tiene que ver, como no podía ser de otra manera, con la lucha que viene sosteniendo desde su fundación hace 20 años, porque este año cumplimos 20 años como institución referida al libre ejercicio de la profesión, que es por lo que brega nuestra institución. Pero, ¿cómo vive la mujer el Día del Abogado? Bueno, la mujer abogada tiene múltiples funciones, porque tiene sus tareas inherentes a su calidad de mujer, y además, como abogada, somos muy buscadas en la rama de Derecho de Familia, porque un poco la gente entiende que tenemos como una mayor sensibilidad para este tipo de cuestiones. La verdad es que tenemos sensibilidad para muchas cuestiones. ¿Una experiencia que le haya tocado vivir en los años de carrera? Tengo unos cuantos años de carrera, así que he tenido experiencias buenas y no tan buenas, pero lo mejor es dedicarse, en mi caso, a combatir el delito de impedimento de contacto, es decir, a que los hijos menores de edad retomen contacto con alguno de sus padres. En el caso de haber un divorcio o una separación, los chicos quedan siempre a cargo de uno de los dos progenitores, y por lo general, ante una pelea o ante una discusión doméstica, la madre o el padre privan a esos niños de tener contacto con su otro progenitor, que llamamos no conviviente. Eso produce una afectación al derecho de los niños, que está totalmente prohibido por la ley. Entonces, también forma parte de nuestro trabajo tratar de que eso no se produzca. ¿Un mensaje para los colegas en este día? En primer lugar, bueno, muchas felicidades a todos mis colegas, que lo disfruten, y que, tal como dice la frase, el día de mañana aconsejen a sus hijos a continuar con esta profesión que tanto nos gusta. Muchísimas gracias. A ustedes. La fecha fue el viernes, el 22 de julio, el 29 de agosto. La situación se incendió parte del barrio San Galletano. Decir parte del barrio parece una exageración, pero fueron muchos departamentos los afectados. Cinco de ellos, por lo menos, afectados en un 100% en lo que tiene que ver con lo material. No se lamentaron víctimas, gracias a Dios, pero se ha habido una situación más que compleja. Bastante complicada, como decía Javier, una situación, bueno, que trajo aparejada un montón de cosas más debido a la intervención que tuvieron que hacer los bomberos junto con la policía. También hubo ayuda de parte del municipio para poder salvar, de alguna manera, alguna de las cosas. Fue imposible el trabajo que se hizo realizar. Muy difícil lo ocurrido allí porque aparece esta otra parte de la historia, que es la necesidad de que la gente tome conciencia. De que hay sectores que son espacios físicos comunes dentro de estos edificios de monoblocks y que deben estar absolutamente despejados. Porque hay algo muy puntual en estas áreas. Necesitan ingresar los servicios de emergencia para este tipo de incidentes que se pueda llegar a generar. Previendo eso, se generaron y se hicieron en su momento estos espacios comunes. Fueron ocupados hoy por garajes o por habitaciones o por extensiones de los mismos departamentos de las plantas bajas. Situación que complicó muchísimo que llegara la ayuda a tiempo. Vamos a ver la nota, cómo se trabajó en ese momento. Toda la información aquí en Nada Que Ver Televisión. Bueno, estamos en el barrio San Cayetano. Este es el día después del incendio que provocó, bueno, que se destroce prácticamente alrededor de unos 14 departamentos, según lo que nos decían oficialmente. Bueno, más allá de todo esto, queda el día después. Lo que pasa a partir de ahora con el fuego, con todo lo que ha quedado. Víctimas, bueno, entre las personas, entre los vecinos, ninguno, más que asfixiados y algún problemita por allí que surgió. Alrededor de cinco personas que fueron atendidas por el Servicio de Salud Pública de Emergencia. Nosotros desde Nada Que Ver nos acercamos al lugar para ver cómo está la situación hoy, el día después. Este día sábado, preocupante y delicado para los vecinos de San Cayetano. Estamos con Javier Benavides, uno de los vecinos que ha sufrido destrozos en su departamento. Javier, la situación de ustedes en el departamento, ¿qué pasó? Contanos un poquito de lo ocurrido con este incendio. No, esto fue algo que fue en dos segundos, se consumió toda la casa. Perdimos todo, prácticamente todo, de lo más chico a lo más grande que te pueda llegar a imaginar que hay en una vivienda. Quedamos con los puestos, perdimos documentos, perdimos todo, todo. O sea, estamos prácticamente sin documentos, sin vitificación, nada. Todo se nos perdió, todo. ¿Cómo empezó el fuego? ¿Qué sabés? No, a mí me dijeron, yo hablé con los policías y me dijeron que hubo un cortocircuito en la casa de al lado y ahí comenzó el incendio y ahí se pasó a mi casa y ahí a la casa siguiente. Nosotros no tuvimos tiempo porque en cuestiones de segundos se llenó la casa de humo y no pudieron salir la familia, nada, no sacaron nada. Bueno, necesitan ayuda, obviamente, más allá de las viviendas, que se espera que el Instituto de Viviendas, el municipio y otros sectores ayuden a recuperar el techo que necesitaron, que necesitan ahora, por supuesto, y que han perdido. Aparte de eso, ¿qué más se les puede ayudar? ¿Desde la sociedad, la gente, qué puede hacer para ayudarlos? Sí, no, y acercarnos ropa, calzados, cosas que sean útiles para la higiene, todo, para dormir, camas, colchones, porque nos quedamos sin nada, 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 nada. Ahora estamos acá en la casa de un vecino que nos prestó y nos vamos a quedar hasta que se solucione el tema de la casa. Ayer tuvimos reunido con unos ministros y nos dijeron eso, tuvimos con lo de seguridad, desarrollo, todos estuvimos hablando y que nos van a ayudar. Ojalá que eso se siga siendo como nos dijeron ayer, porque yo les decía, estamos en campaña política, van a salir ahora y mañana se van a olvidar la gente. Javier, ¿víctimas fatales, víctimas realmente con consecuencias graves, alguna? ¿Qué sabes de esto? No, a lo que yo sé no fue, no hubo ni una víctima, solamente fueron asfixias por los humos y creo que murieron un gato y un lor, un ave, no entiendo, pero después de eso daños materiales que sufrieron todos. Bueno, obviamente los departamentos de las plantas bajas también están en emergencia. Sí, yo estoy en el segundo piso y el primero y la planta baja están porque se están, vibran en el techo sería, como que están, están blanditos por el tema del agua, del fuego, todo eso y están, se están yendo, se están yendo porque tienen, tienen que salir porque es peligroso, no se puede estar. Se veía algo conmovedor en las imágenes que nosotros tenemos del noticiero, veíamos que era tremenda la capacidad y la cantidad de gente solidaria que se acercó, con baldes de agua, con botellas de agua, porque los bomberos se quedaron sin agua en las bombas, pero la gente ayudaba con sus propios medios y haciendo lo que podía por salvar a sus vecinos. Sí, sí, yo estoy agradecido de los vecinos porque gracias a ellos salió mi abuela, porque mi abuela tiene un problema en las piernas y gracias a ellos le pudo salir bien, le ayudaron, tuvieron que romper, es donde inició el fuego, tuvieron que romper la ventana, tirar agua, asistir, los vecinos asistieron muy bien, estoy muy agradecido con ellos y bueno, y ahora se ve lo que quedó. Y los bomberos quedaron sin manguera cuando estaban llegando, vinieron a una bomba, no tuvieron agua y ahí ya prácticamente agarró todo. ¿Vos sabés qué? Nosotros decíamos y hablábamos con algunos funcionarios municipales y el gobierno provincial y se planteaba la necesidad de que la gente no ocupe los espacios comunes con construcciones para poder ayudar a que los bomberos ingresen. ¿Los vecinos están conscientes de que por ahí eso también afectó a que pudieran llegar con más facilidad el hecho de que haya construcciones por allí en el camino donde tenían que circular con la emergencia? Te digo, la verdad, puede ser que sí, puede ser que no, estas construcciones están hace muchos años ya, o sea, vivienda prácticamente tiene que hacer el San Cayetano todo de vuelta, porque ojalá Dios no quiera, vuelva a pasar otro incendio y va a pasar lo mismo, porque un techo une con el final de la otra casa. ¿Y todo el tendido eléctrico pasa por el techo? Todo, 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 todo. Así que ojalá no pase, ya pasó ya hace un par de años atrás acá en la otra manzana, pasó lo mismo. Se inició un incendio en una casa y agarró tres casas más. Javier, ¿ustedes son gente de trabajo? Sí, sí, todos trabajamos gracias a Dios y mis tíos, mi papá, estaban dormiendo porque trabajan de noche y decir que gracias a Dios pasó esto de día y no pasó de noche. Bueno, un familiar tuyo, alguna persona que estaba allí en tu departamento, nos contaba que no murió de casualidad porque un policía lo tuvo que sacar porque se había dormido por el humo. Sí, ese era mi tío, estaba dormiendo en la última pieza y le fueron a levantar y no se levantaba, no se levantaba, no se levantaba. Aspiró mucho humo del humo intoxicado que salía del techo y un policía lo tuvo que agarrar y asistir y sacarle hacia afuera porque si no, ahí sí íbamos a lamentar una vida. Así que la única vida que podía haberse perdido por esta situación fue salvada por un policía, en definitiva un héroe si se lo puede decir. Sí, sí, gracias a Dios fue por ese policía que lo pudo sacar afuera y agradecerle. Las imágenes valen más que mil palabras y que muchas más. Esto es lo que ocurrió en el barrio de San Cayetano. Conciencia de hacer las cosas bien. Para eso están los entes que regulan todo tipo de construcción. Consultar a aquellos que saben. Señores, Alejandro Melamed. Alejandro Melamed es una persona que vino a insertar en la Universidad Nacional del Nordeste acerca de cuestiones que tienen que ver con lo laboral. Para los jóvenes especialmente, presten atención porque esta nota que viene ahora les va a venir bárbaro. Se trata justamente de cómo conseguir un mejor, un buen y mejor trabajo. Esa es la idea. Compartimos la entrevista que ha hecho Nancy Cardoso que no tiene desperdicio. Nos encontramos con Alejandro Melamed, quien va a dar una conferencia de debate aquí en la ciudad de Resistencia. Tiene que ver con cómo conseguir un mejor trabajo y cómo desarrollar tu capacidad. Él nos va a contar mejor de qué se trata todo esto. Alejandro, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La idea y la propuesta que tendremos hoy es tratar de impulsar en los jóvenes que estudian en la universidad y aquellos que se recibieron también recientemente, cuáles son las opciones que tienen como para generar su propio plan de desarrollo personal, su propio plan de búsqueda. Porque una de las cosas que hemos corroborado es que muchas veces la gente va a un trabajo por inercia, está en lo que se denomina piloto automático, en lugar de generarse él mismo su propio plan. Es el primer aspecto. El segundo aspecto que vamos a hacer es cómo desarrollar mejores gerentes, cómo desarrollar mejores líderes en las organizaciones para obtener mejores resultados. Y lo que haremos es un repaso de las diferentes propuestas que podemos tener para motivar a la gente, para desarrollar a la gente, para liderar a la gente. Y a su vez, también lo que haremos es generar testimonios en vivo de personas que son representativas de la zona. La realidad ahora, no solo de Argentina, sino a nivel global, es lo que llaman que estamos en el mundo VUCA. Y creo que es una palabra que todo el mundo va a empezar a mencionarla cada vez más. Y viene del inglés, en castellano sería VICA, V corta I C A. Y es un mundo volátil, un mundo incierto, un mundo complejo y un mundo ambiguo. En este mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, lo que tenemos que hacer es creer en nosotros mismos. Porque obviamente que el cambio vino para quedarse, obviamente que la volatilidad va a continuar. Pero fundamentalmente lo que tenemos que hacer es creer en nuestras propias convicciones. Ante la incertidumbre generalizada, tratar de nosotros mantenernos firmes. Mantenernos firmes ante nuestras convicciones. Adaptarnos a las situaciones. Y fundamentalmente, si hay un mensaje que a todos los jóvenes, los no tan jóvenes, y aquellos que hace años que están trabajando, creo que tenemos que empezar a considerar, es la capacidad de desarrollar nuevas competencias. Permanentemente estar aprendiendo. Permanentemente estar captando los mensajes de la sociedad y capitalizarlos en el propio desarrollo. Una de las cosas que más y más se está viendo es que la mayoría de los trabajos que van a ser los más importantes de los próximos 5 o 10 años, aún no fueron creados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para adelantarnos a ellos, tratar de incorporar cada uno de nosotros la mayor cantidad de competencias posibles. Competencias que tienen que ver con lo vincular. Competencias que tienen que ver con la toma de decisiones. Competencias que tienen que ver con la capacidad de influencia, de negociación. La capacidad de comunicarse adecuadamente. Porque para cualquier trabajo esto va a ser útil. Con lo cual, no quedarse de brazos cruzados. Siempre buscar nuevas opciones, nuevas alternativas. Y siempre pensar que el aprendizaje es constante, continuo y permanente. Nuestro cerebro es un músculo que se debe ejercitar permanentemente. Si no lo ejercitamos, se atrofia. Creo que ahí está el gran desafío que tenemos todos nosotros, de mantenerlo en actividad y prepararnos para los momentos en los cuales tengamos que desempeñar y salir a la cancha y jugar el partido en serio, estemos totalmente preparados. Con lo cual, la clave en todo esto es prepararse, prepararse, prepararse. Experiencias, experiencias, experiencias. No dejarse caer ante ninguna situación. Y buscar las oportunidades, porque las oportunidades cada vez son más grandes, más importantes y más desafiantes. Y creo que esta zona del país es una de las que tiene mayores oportunidades de crecimiento. Nos están visualizando que muchos proyectos están considerando esta zona geográfica como una de las de mayores potencialidades en cuanto a lo que puede pasar en el futuro. Con lo cual, a prepararse, porque después cuando el partido está jugándose, ya es tarde. Vos podés caminar distinto y encontrar tu propia dirección. Gana calidad de vida. Aumentá tus ingresos. Cambiá de aire. Sentí Biogreen. Incorporate como distribuidor a la empresa de venta directa por catálogo más prestigiosa del país. Para contacto, llama al 362-475-8079. Te asesoramos y venís a trabajar ya. Biogreen. Venta directa por catálogo. Estimados amigos, soy el doctor Edgardo Pablo Gleice, director regional para Chaco y Formosa de Legal NEA. En esta oportunidad los invitamos a que concurran al estudio para dejarnos sus problemas en nuestras manos. Legal NEA. Servicios Jurídicos. En resistencia, corrientes 1034. Teléfonos 3624-95-9000 y 4448-628. Librería la 8 de marzo. Librería, editorial, eventos culturales. Un espacio creado para resaltar la diversidad, la pluralidad y la libre expresión. Su ciclo de charlas testimoniales reúne figuras de destacada trayectoria social, política y cultural. Librería la 8 de marzo. Avenida Sarmiento 232 en la ciudad de Resistencia. Todos sueltos, productos de limpieza, sueltos y envasados, perfumería, insecticidas y mucho más. Todo suelto. Avenida San Martín 545. Resistencia. Les invito a relajarnos un poquito. Estuvimos realizando un video con producción totalmente nuestra, de nuestro programa. Estuvimos con Jorge y Selene que nos mostraron su talento. Compartimos este video. Cada vez que te miro, me enamoro más de ti. Cada vez que estoy contigo, yo me siento tan feliz. Por eso hoy, yo te escribí esta canción. Porque eres la mujer que yo buscaba y te encontré. Eres la princesa que tanto soñaba y se hizo realidad. Cuando me besas, me siento lleno, siento que mi alma se inunda de amor. Si tú no estás aquí conmigo, nada tiene sentido para mí. Por eso hoy, yo te escribí esta canción. Porque eres la mujer que yo buscaba y te encontré. Tú eres la mujer que yo buscaba y te encontré. Eres la princesa que tanto soñaba y se hizo realidad. En este crisol de razas que es la provincia del Chaco, hay varias colectividades que están viviendo en este lugar y que comparten la vida diaria junto a todos nosotros. Por supuesto, estuvimos con ellos en lo que es la previa, la fiesta de las colectividades. Uruguay no estuvo presente, pero estuvo nada que ver en ese lugar. Compartimos este informe. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Alemania? No, Bélgica. Bélgica. ¿Alemania? Sí, sí. ¿Rencores por el Mundial de Fútbol? No. ¿Rencores? Lo siento. ¿Estás obsesionado por el Mundial de Fútbol? No, no hay rencores. No, no sé contestar. Mi español es muy mal. Muy, muy, muy cuidado. Bueno, perdóname. Entonces, bueno, Alemania, fiesta de las colectividades. ¿Cómo te pregunto? A ver, ¿qué se siente estar rodeado de tanta gente de distintos países? Yo le hablo más lento pensando que me va a entender el español, pero no me lo va a entender tampoco. ¿Vos? Porque somos estudiantes de intercambio. Ah, contame eso. ¿Cómo es esto del intercambio? ¿Cómo es lo del intercambio? Es nuevo. Algo distinto, algo diferente. Venís, vienen ustedes de un lugar del exterior de la Argentina y alguien de acá se va para allá. Así es. Sí. Bien, bien. ¿Qué estás estudiando? Yo estudio al colegio, naturales puede ser, como psicología, sociología, filosofía, sí. Genial, bárbaro. ¿Y el resto de las chicas también lo mismo? Sí, pero no somos todas en la misma escuela. Ah, van a distintas escuelas. ¿Por cuánto tiempo quedan acá? Yo seis meses y ellas un año. ¿Por qué la diferencia? ¿Deciden ustedes nomás? Sí. ¿Ustedes deciden? Yo me quedo seis meses, yo me quedo un año. Bien. ¿Tu nombre cómo es? Marta. Bien. Y soy de Italia. Ah, Marta de Italia, ahí está. ¿Tu nombre? Emily. ¿Tu nombre? Ella. ¿El tuyo? Pon. ¿De dónde? Tailandia. De Tailandia. ¿Hablas español? Sí, hago poco. ¿Algo? ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando en el colegio nacional. Ajá. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿De dónde son? Soy de Tailandia. De Tailandia. Bueno, contame algo de Tailandia. La verdad que no conozco por eso y sé que hay muy buena gente porque hay gente amiga viajado de Tailandia. Contame algo de Tailandia, ¿qué me puedes contar? Ah, acerca de Tailandia. Sí. Tailandia es un país inlacético, in Asia. Los tailandeses son muy amigables, con muy hospitalidad. Sí, sí, me gustaría ustedes para visitar mi país una vez. Sí, gracias. Estamos muy lejos, ¿no? Ah, muy lejos, 5.000 kilómetros. Un, digamos, un par de cuadras. Claro, claro, bastante, claro. ¿También de intercambio? Obvio, sí, intercambio. ¿Trabajan ustedes acá, por ejemplo, cuando vienen a estudiar, ya vienen pensando en seguir una carrera? ¿Ya sabes qué vas a hacer cuando salgas de tu estudio? Me cuesta de trabajo el embajador de Tailandia y en Argentina. ¿Vas a apuntar a lo que es la parte diplomática, digamos? Claro, algo así. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Tu nombre cómo es? ¿Cómo? ¿Tu nombre? Me llamo Fandy. Bien, muchas gracias. De nada. ¿La bandera de...? Malasia. Malasia, Malasia. Contame, ¿queda lejos Malasia de acá? De acá, y como mirad, acá es tierra. Acá Argentina, acá está Malasia. O sea, el... Sí, muy lejos. Hay que hacer un pozo bien grande para llegar. ¿También intercambio? Sí, por intercambio. Bien, ¿qué estás estudiando? Sí, en el quinto año, y por intercambio. Bien. ¿Qué vas a hacer en tu futuro? ¿A dónde apuntás? Primero, voy a hacer... voy a estudiar, manecar hotel, así se dice turismo. Ah, turismo. Turismo. ¿Te gusta el turismo? Sí, me gusta. Bien, pero ¿cómo te recibió Resistencia? ¿Cómo ves la provincia del Chaco? Sí, me encanta Resistencia, y los gentes también, muy amigables. Se disfruta mucho. ¿Sí? Bien. Bueno, Michelle, contame un poquito cómo se siente esto de estar participando en una fiesta con tanta gente extranjera, gente que vino por ahí en sus raíces de otro lugar, pero que más que nunca es argentino y chaqueño. Bueno, la verdad que yo te voy a hablar desde el punto que es el nuestro, que somos una familia francesa que está acá desde hace muchos años, y la verdad que es un gran orgullo poder hoy en día todavía seguir llevando adelante todo lo que son nuestras tradiciones y poder portar nuestros colores, y aún así sentirse argentinos en cada fiesta, digamos, y no olvidarnos nuestras raíces, de verdad es algo muy lindo y es algo que cuesta mucho explicar realmente. Bueno, ¿te encontrás con alguien de tu comunidad con el que hables en francés, por ejemplo, y te entiendas bárbaro, más allá de la familia? Sí, sí, sí. La semana que viene, viene un DJ de Francia, lo va a tocar en Esquina Corrientes, así que también vamos a estar en contacto con él. Infaltable. Obviamente. Acabamos de ver lo relacionado con los autos, el famoso Ford T y algunos otros vehículos que estoy viendo en imágenes. Ahora vamos a ver de qué se trata esto de estar un poco pedaleando, un poco acelerando, no sé cómo se llama, motocicletas, bici-moto, no sé bien de qué se trata, pero tenemos quien nos explique esto, que son nada más y nada menos que aquellos que la fabrican. Compartimos este informe. Mirá, vamos a ver, por lo que yo conozco de estas cosas, esto, acá va una bujía, esto sería una especie de coso que va, la bujía va dentro de este coso. Después viene un caño acá, que teóricamente, uh, está todo lleno de, mirá lo que estoy haciendo. No sé lo que es esto, pero yo creo que no es, no es el turbo, digamos, no creo que sea el turbo, abrir esto y salir disparando, no creo que sea eso. Pero esto es un espectáculo, es un lujo, es un lujo. Ahí viene el dueño de estas bellezas, son tres, mirá, ya sumó otra. Acá tienen, de 1920, esto parece que es un retazo de algún avión que quedó por allí. Ahí tenemos más, mirá, acá tenemos otra blanquita. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto, es una belleza. Una belleza, una muy, muy bella. Bueno, tenemos acá al piloto de esta motocicleta. Jefe, muy buenas noches, su nombre, por favor. Jorge Solís. Jorge, ¿qué es esto? Cuéntenos. Mirá, esto es un armado porque son vehículos, el motor es el kilómetro, son una generación de motores chinos, como el último que llega, y que le hemos armado sobre un cuadro de bicicleta antiguo. Y agregándole algunas cosas, por ejemplo, el tren delantero y las ruedas de Puma, de Puma 50, la gaveta, el cuadro de la bicicleta de varón que se alargó y con un matafuego se fabricó el tanque de combustible. Y se fueron alegando cosas, por ejemplo, esta lamparita del año 40 y así, y quedó. ¿Cómo se le ocurre hacer este tipo de trabajo? ¿Cómo surge la idea? Mirá, hay una gente amiga en Villa de Lina, en Buenos Aires, que se dedica a esto. Entonces nosotros le tiramos la idea de qué tipo de bicimoto queremos. Por ejemplo, esta es una reminiscencia de la Primera Guerra. Aquella es un tributo a la Harley, a la Primera Harley. Y esta se le ocurrió, se le tiramos unas líneas y salió esto. Creo que es la que quedó más linda. Bueno, ahora, digo, cuando aparece, por ejemplo, alguno de los señores que están con chaleco verde por allí y quieren hacer una infracción, ¿qué hacen? No, esto está... ...por un costado de la ley. No, 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 las bicimotos no están reglamentadas en la Argentina. O sea, no necesitas carnet conductor, ni casco, ni nada para circular. O sea, mínimamente... Pero lo pones por seguridad propia, ¿no? Claro, tenés que respetar las leyes viales, por supuesto. O sea, esto no estabilita pasan semáforos rojos ni nada, pero no hay una legislación por hoy para patentar ni para poder circular legalmente con esto. ¿Qué velocidad llevan? ¿Qué velocidad? ¿40 es lo máximo? Y hay que caerse a 40. No, pero aparte hay 40 suficientes para esta ciudad. Sí, sí, sí. Sí, es todo muy precario, o sea, que no es para un uso diario, porque vos lo hacés con un uso continuo y se comienza a aflojar todo, y se vibra mucho, pero bueno, es para este tipo de cosas, ¿no? Para... a la gente le gusta ver y a nosotros nos ponés contentos que la gente saliera. ¿Para cuándo consume de combustible? No, nada. ¿Nada? Con un litro hace 150 kilómetros, más o menos. Tranquilamente. Sí. Bueno, el resto de los repuestos, todo se consigue, absolutamente todo. Sí, te venden los kits para motorizar las bicicletas. O sea, viene completo, porque viene con los manillares, el motor, y las coronas, las dobles cadenas. Y es cuestión de ir adaptándonos a una bicicleta que a uno le gusta. Bueno, imagino que si tiene hijos, nietos, sobrinos, habrán pedido prestada cada tanto de esta para moverse. No, mi hijo tiene, pero tiene una también, le hicimos una eléctrica para él. ¿Mucho trabajo para hacerlo? Digo, el gasto es mucho. Esto llevó un año, más o menos, hacerla. ¿Un año hacerla? Sí, porque entre que... La idea era, por ejemplo, tener la suspensión en el paralelo pípedo de la Puma. Entre que conseguimos una suspensión, entre que se mandó a arenar, que se pintó, que se hizo el feleteado, te va llevando tiempo esto. Un año llegó a hacer esta bici. ¿Inversión? No sé, si hay que venderla, no sé, qué sé yo, más de 10, seguro. ¿Más de 10 mil pesos? Sí, más de 10, seguro, sí. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Por favor. Bien, entonces, aquí tenemos bici moto. El señor va a arrancar su... Vamos a ver cómo... A ver... Ah, se pedalea un poco. Se pedalea un poco primero, lo vemos saliendo pedaleando un poquito. Fue un espectáculo aparte, ¿eh? Final del programa del día de hoy de Nada que ver televisión. Muchísimas gracias a todos los que se van sumando a esta propuesta. Gracias a la gente de la productora Informe, ellos que están preparados y custodiando permanentemente que usted pueda recibir el programa en muy buenas condiciones. Muchísimas gracias también a la gente de la librería La 8 de Marzo, lugar desde donde grabamos. No se olviden que estamos apoyados y respaldando la solidaridad, así que los invitamos a participar, a colaborar, a formar parte de este equipo de trabajo. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Esto es Nada que ver... Televisión. Llegará el día, el sol de los pobres, desde las sombras asomará. Somos aquellos que poco tenemos, así nos alcanza. De los que entregan el cuerpo sinceros, sin usar balanza, somos quienes se permiten regalar consejos. Mientras otros pretenden vendernos errores ajenos. Entrando a la muerte, sudando la vida, buscando sin vía, donde hallar la suerte. Se junta la nieve sobre...